¿Cuánto dinero generabas con webs de nicho antes de mentoría, si es que generabas algo? ¿Y en qué horquilla estás ahora? Generaba cero. Y ahora la horquilla pasa de los mil. ¿Cuáles son, en tu opinión, los requisitos que tiene que tener una persona para que en este mundillo le vaya bien? La constancia. Si no eres constante, aquí no haces nada. Para mí esto es casi como un trabajo. Ya a las nueve de la mañana estoy aquí, delante del ordenador. Y muchas veces me dan las nueve o diez de la noche y no he terminado de hacer las tareas que tengo programadas para ese día. Yo tenía un jefe que me decía, no se puede estar en la cárcel y con miedo, ¿sabes? Y lo iba a pagar mes al mes y coge y lo pague así. Digo, ya toma el por culo, digo, y aquí, un huevo contra otro y pagando. En mentoría SEO, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Cómo has vivido la experiencia? ¿Cómo lo valoras? Yo realmente lo que me he llevado ha sido, soltó a networking. ¿Cuánto generabas con webs de nicho antes de estar en mentoría y en qué punto estás actualmente? Entre ocho o diez mil, depende un poquito del mes. Entre ocho y diez mil al mes, con una web que apenas tiene... Con una web con un mes de recorrido, básicamente. Una web que en un mes o dos meses se te puso en ocho mil, diez mil al mes, con solo seis clics diarios. Yo sé que esto le va a explotar la cabeza a toda la audiencia. Sí, sí, estamos hablando del primer mes, de diez leads que entraron, cerró el 40%. Cerraste cuatro, ¿y con esos cuatro leads generaste cuánto? Y con esos fueron ocho mil, más o menos. Y luego ya durante el mes de enero creo que entraron unos siete, ocho y cerré cinco. Vale, o sea que bueno. Y con esos, entre los dos más o menos, no llegamos a los 20 mil, pero casi. ¿Qué tipo de web era? Igual la gente se está preguntando. ¿Era una web tipo Rank and Rent? ¿Era un directorio geolocalizado? ¿Cómo encaraste la web? Muy buenas, bienvenidos a una nueva charla informal. El día de hoy voy a estar hablando con dos personas que son dos casos de éxito impresionantes. Te recomiendo que veas ambos completos hasta el final. El primero es Luis Michelena, un funcionario que entró a Mentoría SEO ganando cero euros y terminó a Mentoría SEO ganando cero euros. ¿Por qué? Porque no había forma de que le aprobaran una página web en Estados Unidos que nosotros le decíamos que era un auténtico cañón. El tío fue perseverante, siguió trabajando y ya finalizada la mentoría al cabo de unas semanas o algún mes, pues se la aprobaron. Y bueno, los resultados son espectaculares. A día de hoy está ganando entre 2.000 y 3.000 euros al mes. Es que ni se lo cree él todavía. En la charla veréis que no salen cifras tan elevadas porque la tuve hace unas semanas y ha ido aumentando los ingresos en estas últimas semanas, ¿de acuerdo? Pero a día de hoy te puedo asegurar que está en esas cifras, es impresionante. Y por otro lado, te quiero hablar también de Javi Díaz. Javi Díaz es una persona brillante, verás que es súper inteligente. Él ya contaba con un background tecnológico mucho más amplio, lleva años en el mundo de SEO, el sector tecnológico y demás. Y aparte de tener conocimientos de SEO, Javi también tiene conocimientos y experiencia en el ámbito más comercial. ¿Por qué te digo esto? Porque Javi entró en mentoría con la idea de empezar a dominar AdSense, era como lo que él quería hacer. Sin embargo, surgió un proyecto donde él empezó a hacer captación de leads con un producto de muy alto ticket. Y él ya tenía experiencia con el tema de los leads. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque los SEOs muchas veces nos entran leads y luego no sabemos qué hacer con ellos. Bien, pues aprende de Javi porque él básicamente lleva a cabo toda la parte comercial, ¿vale? Contacta con las empresas, cierra el presupuesto, él va a porcentaje. Y ya te imaginarás que en un producto de muy alto ticket, sector inmobiliario, pues los márgenes que le quedan son una pasada, ¿vale? Básicamente, con su página web, en menos de tres meses ya consiguió generar cerca de 20.000 euros y a día de hoy está entre 4 y 5 cifras al mes con una web que creo que no llega ni a 10 clics al día. Es sencillamente alucinante. A mí me dejó loco. En la última mentoría le tuve con él. Así que sin más, te dejo con ambas charlas. Espero que las disfrutes. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de ver si te vas. No estamos. Bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, tío. Bien, leaditos, pero bien, tío. Eso no nos podemos quejar. O sea que... En realidad. Muy bien, tío. Mira, Luis, para que lo que siempre hago, la primera pregunta, que te lo decía ahora fuera de cámaras, para que la gente un poco se ubique, se pueda incluso quizás identificar contigo o con tu situación, tú, ¿cuál es tu background? ¿Qué te dedicas? Antes de entrar en mentoría, ¿a qué te dedicabas? Un poco, cuéntanos. Bueno, me dedicaba y me sigo dedicando. Yo soy funcionario y, bueno, tengo bastante tiempo libre, ¿no? Trabajo en una jornada continua, entonces luego tengo mis días libres, tengo bastante tiempo libre y quería, pues, amortizar ese tiempo libre. Y todo esto lo empecé, pues, como mucha gente empezó en esto, ¿no? En pandemia. Creo que a muchos nos abrió la cabeza. Y yo empecé con la armada digital. Tú sabes perfectamente lo que es. Y, nada, entré ahí, vi los vídeos de Romu y demás. Empecé con mi primer curso gratuito y ya ahí directamente ya compré un dominio y me puse a hacer una web. Ya no... Iba viendo las clases e iba haciendo, ¿sabes? Compré mi hosting, de aquella era serie que usaba. Sí. Y, nada, empecé a hacer esa web. Era una web, macro web, de afiliación de Amazon. Se llamaba Regalos Moteros, ¿me acuerdo? Ok. Y era todo, pues, botas, cascos, todo, todo, todo. Yo hice una de mis primeras webs era de eso, ¿eh, tío? También se llamaba Moto Mujer, ¿me acuerdo? Y estaba orientada a keywords de artículos de moto, pero para mujer, ¿no? Pues fue la web, esa web la hice con el tema este gratuito, ¿no? Con el curso gratuito de Romu y tal. Y luego entré en ese embudo de ventas y me hice, entré en el arma digital, que hizo un precio, pues, bueno, bastante bueno. Pero, bueno, eran webs de eso, de afiliación. Allí te conocí a ti como profesor. Y, nada, empecé con eso y luego, pues, en mi vida dio un vuelco bastante grande, un trance personal. Y lo dejé, dejé, dejé incluso de ver las clases, dejé todo. Tenía ganas de nada, foco totalmente perdido. Y así estuve, pues, estuve casi dos años, estuve así. Y, nada, luego hice una intentona de volver, también con la armada digital, pero ya vi que ese contenido estaba totalmente desactualizado. El método flota, hacer 100 webs, enlazarlas entre ellas, parecía caótico. Entonces, pues, me acordé a través de grupos que conservaba, de Telerand grupos y tal, y hablaban a él de SEO Warriors, ¿no? Y dije, va, voy a probar esto. Y la verdad es que el ticket de entrada a SEO Warriors es barato. Son 30 euros al mes, no te compromete a nada. También empecé con Team Platino Rookie. Pero Team Platino me asustaba el tema este del Black Hat. Yo no estoy tan puesto en esto. Entonces, prefería algo un poco más simple. Entonces, empecé con SEO Warriors y la primera impresión fue muy buena, porque me recibió este Mitchell y me llamó por teléfono, cosa que no te esperas. En una... Joder, he pagado un mes, he pagado 30 euros y me está llamando un tío de la plataforma, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y nada, con ellos estuve pagando mes a mes, ¿no? Porque, claro, el contenido es bastante amplio. Y me hizo un roadmap, ¿no? Entonces yo empecé, las dudas que tenía las consultaba y muy bien, la verdad. Y luego fue cuando lanzaron un mentoría SEO, ya conocía... Bueno, aquí ya te conocía de antes. A Dean Romero no le conocía, la verdad. No existe más, no le conocía. Dean, empiezas a ser más famoso que tú, ¿eh? No, de la armada, ¿no? Entonces empecé a ver clases de Dean y tal, bastante interesante. Y empezó el tema de mentoría SEO, ¿no? Y dale que te pego con mi pareja diciéndole, oye, y esto y tal y cual. Y a mí... Yo empecé en esto, que es una de las preguntas que hay que hacer, porque yo siempre he querido tener algo mío, algo que gestionar yo, algo que fuera mío y verlo crecer. Claro, una empresa o una tienda o algo, que lo intenté, intenté montar un Google en moto, que aquí te sonará, que eres de ahí, Barcelona. Pero eso es un caos, una inversión de entrada brutal y demás. Y dije, joder, esto lo que te cuesta entrar no es mucho. Entonces, pues venga, voy a darle. Y con lo de mentoría SEO lo pensé. Porque dije, joder, tal y luego... Fue una llamada contigo, con Jesús, cuando me dijo, si tú crees que puedes dedicarle ese tiempo todos los días, hazlo que te merezca la pena. Hablé con Oscar, con SEO Funen, que lo escribí por Telegram, un tío de la hostia, todavía habla de él. Sí. Me dice, Luis, porque hablé con él, ¿no? De mis circunstancias personales. De hecho, tengo un consejo de él también. Tengo una foto mía y de mi hijo aquí, que muchas de las cosas las hago por él, que es la mayor motivación que tengo. Dice, si vas a hacerlo, y con eso que me dices, vas a ser caso de éxito. Me dijo Oscar. Y digo, fuera pa'lante. Digo, ya está. Digo, lo hago y le voy a pagar mes a mes y cogelo. Pague así. Digo, ya, toma el por culo. Digo, voy aquí, un huevo contra otro y pa'lante. Y os dije, dos horas diarias. Hay veces que no se las puedo dedicar. Entre los viajes, entre que viajo, yo trabajo en Madrid. Entre que viajo, vengo, voy. Yo soy de León. Pues hay veces que no tengo tiempo. Pero el día que estoy, estoy. Y yo para mí esto es casi como un trabajo. Yo a las nueve de la mañana estoy aquí, delante del ordenador. Y muchas veces me dan las nueve, diez de la noche y no he terminado de hacer las tareas que tengo programadas para ese día. Yo me programo para un día X tareas y hasta que no las hago, no paro. Sí, sí, que eres cabezón, que es un requisito necesario. Pero cada vez tengo un signo metódico en el sentido de que considero que si tengo una tarea asignada para ese día y me la he asignado para hacerla. Hay que hacerla. Entonces, bueno. Sí, sí. Total, total. Vale, vale, ok. O sea, claro, tú intentaste emprender en el mundo tradicional. Ya te topaste con las dificultades, la barrera económica de entrada y demás. Y supongo que con el mundillo del SEO, bueno, y en realidad todo lo que es emprender online, dijiste, tía, si aquí la barrera de entrada es mucho más baja, no arriesgo tanto, puedo trabajar desde casa. Es que realmente tiene muchísimas ventajas. La entrada es nada. Es nada comparada con abrir un restaurante, por ejemplo. Es incomparable. O sea, es una locura. Tampoco quiere decir eso que no hay que dedicar algo de dinero ni tiempo. No, 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 pero es que sí, si no le dedicas algo de dinero y mucho tiempo, no emprendes nada en la vida. La gente, me hablaba con mi cuñada estos días que quería meterse en Mentoría SEO. Le dije, si no estás, se descentra mucho. Dije, mira, vas muy a corto tiempo, no sabes nada, vas a invertir X cantidad de dinero que vale Mentoría SEO y para dejarlo, no lo hagas. ¿Sabes? Quiero decir, el que entre aquí tiene que tener el compromiso consigo mismo de trabajar. Aunque no vea los resultados. Los resultados con el trabajo yo creo que llega. Disculpa la interrupción, de seguida continuamos con la charla, pero déjame decirte que este lunes 8 de abril tenemos el evento de SEO Nichero más bestia del año. Te puedes apuntar por aquí. Será un evento online, totalmente gratuito. Más de 7 horas de formación, componencias, con gente espectacular como Bruno Ramos, Fede Caruso, Emilio García y varios ponentes más super top del ámbito del SEO Nichero de habla hispana. Personas que se ganan la vida con esto y que te van a compartir pues sus especializaciones en lo que cada uno es más brillante, ¿vale? Así que va a ser tremendo. Además vamos a sortear un montón de cosas. Cantillas, plugins, licencias, incluso vamos a regalar un nicho en Estados Unidos que ya nos está generando. Clicks que hemos montado en el último mes con series o canales. Una web nicho geolocalizada en Estados Unidos con un alto potencial económico. Así que si no te quieres perder todo esto, tienes mucho que ganar, nada que perder, pues ya lo sabes. Haz clic por aquí y nos vemos el 8 de abril. Sí, bueno, Torres, tú eres el ejemplo vivo. Ahora nos adentraremos en tu experiencia, en los resultados que has tenido y todo esto, pero es tal cual lo dices. Y una pregunta, Luis. Al final te decidiste, ¿no? Dijiste, venga, va, pum, lo pongo el dinero ahí, pa'lante, tal. ¿Tenían dudas o miedos en ese momento antes de tomar esa decisión final? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Valdrá la pena esto? ¿Será que funcionará? Por mi cabeza es, joder, he dejado 3.000 pavos ahí y a ver ahora. Porque, claro, esto es un mundo que este año todo el mundo puede estar de acuerdo conmigo. Por lo menos los compañeros de Mentoría SEO. Las conversaciones a mitad de curso eran que no me acepta AdSense, que no me acepta, que no me acepta, que tengo tráfico, que no y que no. Eso no hay nadie, ni los profesores ni nadie. Te puedo garantizar que te acepte AdSense porque no depende de ellos. No depende de ti. Correcto. Entonces, claro, los miedos, claro, pero yo tenía un jefe que me decía, no se puede estar en la cárcel y con miedo, ¿sabes? Y hay que darle y fuera pa'lante, pues pa'lante lo has decidido y a trabajar. Para darle caso. Eso es. Eso es. Tal cual, tío, tal cual. Bueno, pues cuéntanos un poquito, Luis, si quieres... Bueno, la pregunta, vamos a hacer la pregunta por excelencia, la pregunta del millón. ¿Cuánto dinero generabas con webs de nicho antes de mentoría, si es que generabas algo? ¿Y en qué horquilla estás ahora? Generaba, pero... Un euro, ¿vale? Me dio una web que tenía aceptada ahí en AdSense. Un euro, un euro treinta y tres. Exactamente. En un año, ¿no? Y ahora la horquilla, pues pasa de los mil. Muy bien, tío. Mil mensual. Un mes pasado pasó un poquito de los mil. Y no fue todo el mes. Ok, ok. Muy bien. Tremenda la evolución. Si es verdad que tú tenías algo de experiencia con SEO, porque, bueno, habías estado en Armada, habías hecho alguna web en SEO Warriors y tal, pero no dabas, supongo, con la tecla, ¿no? Del tipo de nicho que funciona. Te habías enfocado a la afiliación y demás. Cuéntanos un poquito si eso, dentro de mentoría, ¿qué tipo de web has atacado? ¿Qué es lo que más te ha funcionado? A ver, yo webs en mentoría, que haya terminado, he terminado dos webs solo. ¿Vale? Una en México y otra en Estados Unidos. El problema viene cuando empiezas, te vas a los nichos de afiliación, dices, bueno, esto es fácil de montar, son al final X verticales y ya está. Bueno, las webs de los mejores teléfonos del planeta no funcionan. Entonces, eso ya de entrada, ¿no? Pero eso, claro, lo sabes cuando ha todo pasado, por lo menos a mi juicio, por lo menos lo que a mí me pasó. Entonces, el principal problema era la elección de nicho. Temáticas que te gustan, pues pueden no funcionar, por mucho que te gusten. Total. Entonces, al final, pues es, también nos vamos a mucho volumen muchas veces. Joder, esta keyword tiene 300.000 búsquedas. Yo no ataco ninguna keyword de 300.000 búsquedas, es más, no ataco ninguna keyword que pasa ni de las 5.000. Ya todo lo que son más de 5.000, digo, igual esto no es para mí. Prefiero algo más bajito, aunque igual la web de menos, ¿sabes? Y salirte de, pues eso, ahora estamos en Estados Unidos, voy a empezar a probar otros países. Ahora con el chat GPT, pues quería probar Francia, a ver, a la cosa, no sé. ¿En francés o para hispanos que residen allí? Es que tengo un hermano en Francia y allí en español no habla ni Cristo. Vale, vale, vale. No hablan entre ellos, pero yo cuando he estado, quería probar, ¿no? Pero las webs que yo tengo son, tipo, es que es una web geolocalizada de un, ya no de un servicio como tal, sino de una necesidad, digamos. Y de esa necesidad no hacen otras también. Entonces, pues ha hecho una especie de portal, lo que empezó como una web que iba a tratar de una cosa, al final se acabó convirtiendo en un portal. Y ahora lo que estoy trabajando es de ese portal, que tiene cuatro verticales a día de hoy, pues cada vertical por individual. Entonces, siguiendo el consejo de vosotros y de Bruno Ramos, copar un poquito las SERPs estando yo. Claro, claro, si has descubierto un sector que es lucrativo, puedes replicarlo con otras webs que orbiten en torno a eso. Para otro tipo de servicios, pues enlazo al portal. Si quieres algo más sobre esto, pues a este portal. Sí, sí, sí. Y derivas tráfico, claro. Muy interesante, muy interesante. Ok, ok. ¿Cómo fue un poco la experiencia de Luis en mentoría, no? Esos primeros meses, luego a la mitad dices que, ah, no me aprobé en la web, no sé qué, estabais todos un poco así frustrados. ¿Cómo viviste todo ese proceso? ¿Y a partir de qué momento monetizaste? Porque has dicho, no, a día de hoy ya ganó más de mil. Sí, pero ¿cuánto tiempo pasó hasta que pudiste empezar a monetizar? ¿Cómo fue tu resulta? Cuando yo empecé, pues teníamos aquí sesiones individuales. 4 y 4 más una con Dean, me parece, ¿no? Y yo gasté 3 seguidas con Jesús. Porque yo me puse con la web y eso para mí se me hacía un hijo. Y Jesús me desbloqueó. Jesús lo bueno que tiene es que el tío es directo y al turor. Sí. Y me dijo, Luis, no puedes estar gastando sesiones para ver cómo hago la web. Te tienes que buscar un poquito la vida, tienes que salir de esa zona de tal. Dice, porque te va a aceptar AdSense y no vas a tener sesiones para configurar los anuncios de AdSense. Y, hostia, pues es verdad. Entonces, al principio es un poco... Tú te tienes que agendar tú mismo. Es decir, ¿cuándo agendo con Dani? Porque tengo esta necesidad. Ahora, en este caso, ¿cuándo agendo con Sergio, que es un máquina? Porque tengo esta necesidad. Pues agendarte tú un poco y cómo lo vas a hacer. De hecho, yo este año es como lo voy a hacer. Pues ya este año, lo bueno también que tiene mentoría es que conoces gente que sabe más que tú. Chupas de ellos. Tú les ofreces también tu trabajo, ¿no? Aprendes de ellos y, joder, haces asociaciones, como quien dice. Entonces, tengo ahí con un compañero un proyecto en marcha que sí que nos gustaría, joder, darle caña porque creemos que es un proyecto que no va a valer mucho la pena a los dos y trabajarlo en mentoría. O no, esa es nuestra idea. Claro. Para que la gente, que igual la gente no lo entiende, que dices que este año en mentoría también porque este año repite... Yo es que no lo repito porque me veo que se me desborda, ¿no? Que vale, ahora genero esto. Pero mañana yo necesito saber los porqués o qué he hecho bien también. Bueno, lo que he hecho más o menos bien lo sé, ¿no? Pero cómo seguir mejorando y como tal. Entonces, yo repetir otro año de mentoría para mí va a ser beneficioso. Yo creo que el primer año ha sido como descubrimiento, ¿no? De lanzar webs y ver que crecen y que al final dan pasta. Y ahora este segundo año es más como, vale, ahora vamos a consolidar bien todos esos conocimientos, a madurar un poco, ¿no? Tú como SEO también para luego por ti mismo ser capaz de avanzar y escalar los ingresos. Porque la web que te da mil tiene mucho potencial. Exactamente. Entonces, mi idea es esa. Entrar en mentoría, lo hablé con Sergio y me dice, Luis, haz lo que quieras, pero creo que tienes una web que puede dar mucho más. Y entrar en mentoría te puede ser beneficioso. Me lo dijo Sergio con toda la sinceridad en el mundo. Sí, sí. Y dice que si no quieres no entres, que cualquier duda me la puedes preguntar igual, ¿eh? Eso me dijo, ¿eh? Sí. Un crack, un crack. Y aparte, para los antiguos alumnos hubo una oferta a mi juicio bastante buena. Y la verdad es que no me lo pensé mucho, ¿eh? O sea, al final es una inversión que has de ver el retorno, pero, o sea, si en mentoría se uno que partías de cero, has llegado donde has llegado, lógicamente para nosotros como mentores también es mucho más fácil llevarte a un punto más elevado si tu punto de partida ya no es cero. Ahora tu punto de partida son mil o mil. Claro, pero date cuenta que yo, pese a haber pasado este año, sigo con muchas dudas de novato porque la elección de nichos para mí sigue siendo un hándicap. Porque sí, yo voy eligiendo los nichos y tal, y lo hago más a prueba-error. Necesito desarrollar ese olfato, que al final es todo prueba-error, ¿sabes? Porque tú no sabes si un nicho te va a funcionar hasta que lo haces. Pero necesito decir, este fijo sé que no. Necesito saber eso. Sí, es consolidar, es un poco... Y que por mi trabajo, por los viajes y tal, no he podido estar en todas las clases. De hecho, las estoy viendo ahora, muchas de las clases. Ahora he estado viendo a Luis Duato, por ejemplo, que ya ha hecho bien desde que la dio. Pero claro, mi vida, fíjate, digo, tío, no para. Claro. ¿Estuviste en algún momento cuando veías que tenías una web que iba cogiendo tráfico, pero no te la probaban, te viste tentado de tirar la toalla o de abandonar? ¿Qué pasaba por tu cabeza en algún momento? Quiero decir, yo cada vez que no me la aceptaba, me pillaba en mi rabieta de 15 minutos, que todos tenemos derecho a ella. ¿Y qué hacía yo? Curar contenido y buscar verticales nuevas. ¿Qué te motivaba, tío, a seguir trabajando? Porque fue como, yo no puedo parar. Pues en las clases con vosotros, que gente con la experiencia que tenéis vosotros, me decíais, Luis, tranquilo, que te la van a acabar aceptando. O sea, esa fe en vosotros, esa fe en decir, joder, que me lo está diciendo Danía Mazares, no lo está diciendo mi primo. Yo me acuerdo que te lo decíamos, incluso me acuerdo en la quedada presencial, que ahí en el contacto en persona es muy diferente que con una pantalla. Y me acuerdo que te lo decía más Sergio, yo te decía, Luis, que te la van a acabar aprobando, que esta web, si te la aprueban hoy, esta web ya te ha dado un sueldo, tío, como mínimo te da mil euros. Y me acuerdo que nos miraba así como, sí, sí, tal, ya como... Yo decía, no se lo acaba de creer. Y yo decía, no se lo acaba de creer, ya verás que cuando la aprueben... Jesús me cogió en el bar y me dice, Luis, cuando te la aprueben, llámame. Que ponemos los anuncios, me dijo, ponemos los anuncios que va a ser una bomba, me dijo. Pasa que como está tan obligado con la agencia y todo, y tengo una sesión con él, que es de las que ofrece, pero la haré más adelante. La haré más adelante porque tengo todo 2024 para gastarla con él. Pero está tan guiado con la agencia y con sus proyectos y con los niños que no quiero yo ocuparle su tiempo. Y menos cuando la web funciona y cuando estoy yo también haciendo mi ensayo error, aprendiendo un poco, porque ahora que la web genera, es como decir, el objetivo está conseguido, ¿sabes? Ahora ya puedo yo estar tranquilo. Muy buenas, yo por aquí otra vez, te vas a cansar de mi cara con estas interrupciones, pero nada, simplemente lo que te quiero decir es que te suscribas al canal. Si te está gustando lo que estás viendo, si no me conocías, o si quizás sí, pero todavía no estás suscrito, hazlo, porque así te llegarán más todos mis vídeos y podrás aprender un montón sobre SEO para nichos, monetización, inteligencia artificial, aplicada en SEO, que es lo que más me gusta. Así que ya lo sabes, haz clic por aquí y te suscribes. Entonces, ¿qué objetivo o qué meta te marcas para este año? ¿Tienes algo en mente o no tienes ninguna cifra? Multiplicar las webs que tengo en un por tres, igual es muy pretencioso. Vamos a dejarlo en un por dos, ya estaría contento. Se puede, ¿eh? Se puede. Hacer más webs y desarrollar la faceta del Rank and Rent, que hice tres webs ahí de Rank and Rent, pero yo para el teléfono. Entonces, bueno, y aprender mucho más, sobre todo, afianzar lo que ya sé y seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo, sobre todo, mira, por ejemplo, el método Bulk, para mí con Excel es un mundo. La web que hago, la web semi-manual, digamos, uso mucho ChatGPT, uso mucho la plantilla que ya tengo, pero mucho también lo escribo yo de mi... Es que al final cada uno tiene su propio método, porque nosotros os damos, digamos, soluciones, os decimos metodologías que a nosotros nos funcionan, pero al final uno acaba haciendo su propio método personal, ¿sabes? Al final solo es un poco lo que me dice Jesús, lo que me dice Sergio, lo que me dice Dani, lo hago un mix y yo luego le doy mi toque personal. Y creo que eso es positivo también. No, ya te digo, a mí esa frase de Jesús, de buscarte un poco la vida, pues me marco como diciendo, coño, es que es verdad. Que es que es como, no soy capaz de cruzar la calle sin papá. Tienes que aprender a cruzar la calle también tú solo. Exacto. ¿Tú qué dirías que... ¿Cuáles son, en tu opinión, los requisitos que tiene que tener una persona para que en este mundillo le vaya bien? La constancia. Si no eres constante, no... Aquí no haces nada. Esa es mi opinión. Constant. Aparte de la constancia, ¿algo más? Sí, pues eso, las ganas de aprender siempre, porque este mundo cambia... Hoy esta web está generando mil. Se lo dije ayer a mi cullada. El año que viene igual, ¿no? Es que no se sabe. Claro. Igual, ¿no? Entonces tienes que seguir aprendiendo y tienes que seguir... Adaptación. O sea, constancia, adaptación. Las ganas de aprender. El compromiso contigo mismo, porque al final no dejas de ser... No dejas de trabajar para ti. Un compromiso... Cuando adquieres un compromiso contigo mismo, es mucho más importante que adquirirlo con otra persona. Mucha gente se olvida de eso. Va, como es para mí, pues lo dejo. Pues no te valora. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aquí hay maquillados ahora, ¿no? Aquí hay Luis Michelena Coaching. No, pero sí, sí. Es totalmente... O sea, yo creo que has dado la clave. Con muchos, o sea, yo creo que la constancia es clave. El adaptarte o la resiliencia a los cambios, a las dificultades, sobreponerte el querer aprender y que te guste. Esto te tiene que gustar. Ya que hay que remar duro, te tiene que gustar. Te tiene que chiflar. Es lo que tú también nos has dicho a veces, ¿no? De que es que ibas caminando por ahí y vi tal cosa y ya mi mente se pone... Mi cabeza es eso. Mi cabeza va por ahí. Ahora estoy mirando una casa. Estoy mirando para cambiar de casa y estoy mirando inmobiliarias, ¿no? ¿Y qué hago? Pues hago el efecto Dean Romero que vi el otro día su vídeo que me montó ahí. De efecto profesional, aquí está el lado de interno, no está bien. Bueno, pues yo entro y no llevo a ese nivel, ¿por qué no? Pero digo, Jorge, vaya web de mierda. No, si está todo por hacer. En verdad es ver las oportunidades, tener la mentalidad también correcta, pero sí, sí. Al final cualquier persona lo puede conseguir, pero hay que tener todas estas características y no es complicado. Y también organización. Agendarte tú, decir hoy esto, mañana esto, este proyecto lo dejo para abril, saber decir no, esto en febrero no, o en marzo no, esto lo dejo para mayo, porque tengo planificado hacer esto, ¿sabes? Porque quien mucho abarca, sí, yo por ejemplo estoy normalmente en dos proyectos, le dedico un 80-20, una cosa así, también por cambiar la tecla, porque estar siempre en lo mismo, yo me lo acabo de hacer un desancio mental, de estar siempre en la misma tarea que de volver a cambiar. Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, es bueno, pero lo que tú dices, no, tampoco intentar llevar 10 webs en paralelo, yo esto es un error que hice en el pasado, de intentar llevar muchas webs, al final es lo que tú dices, que mucha barca poco aprieta, no te focalizas en ninguna, no profundizas ninguna bien, es mejor lanzar unas cuantas webs, pero la que veas una o dos que te funcionan, focalizarte en ellas y ya está, porque es que al final, si no, es una dispersión tremenda, creo que el foco también es muy importante, saber dónde pones el tiempo, el ser organizado. Y sobre todo, si tienes una duda, preguntar, tenemos una comunidad en Mentoría SEO de la leche, de decir, pregunto, si no es un profesor, es un compañero, eso es, es que sí, sí, a ver, en Mentoría tenemos un servicio de soporte, en Mentoría 3 ha estado Sergio, este año lo vamos a cuadruplicar, literalmente, no va a haber una persona, va a haber cuatro, que encima son todos casos de éxito de Mentoría 3, que es gente preparadísima, cada una con un perfil un poco diferente, cada uno es más especialista en una cosa, y creo que el soporte es brutal, es una cosa que a veces se da como, se pasa por alto, cuando hablamos de Mentoría, pero ostras, que durante nueve meses, tengas ese servicio de soporte constante, y ya no solo el soporte, sino además también, todos tus compañeros, el ecosistema que envuelve a Mentoría, yo creo que eso es de lo más valioso, normalmente cuando os pregunto, ¿qué es lo que más te ha gustado? Muchas veces me decís esto. Sí, el soporte yo lo he usado, claro, para, sobre todo al principio y demás, pero luego, claro, estás trabajando sobre una cosa y, joder, que no hay manera, que no hay manera, y vas a Telegram, porque quieres la respuesta a esa, porque estás focalizado, estás trabajando en ello, y claro, el soporte, quieras que no, mandas el email, el compañero tiene más emails, lo lee, que tarda poco, eso es cierto, a mí normalmente en el día, o al día siguiente, ya está resuelta la duda, pues por lo menos lo estuvo. Sí, pero que para desatascar rápido, en verdad, estoy currando ahora, quiero tal, y punto, contestan al momento. 150 personas, cada una con un perfil distinto, unos más avanzados, otros menos, y siempre se ha conseguido, yo por lo menos. No, no, y los compañeros que os habéis llevado, sinergias, colaboraciones, claro, que me decías hace un momento, que estás arrancando un proyecto, con otra persona, creo que eso es muy valioso, muy valioso. Y, joder, dices, joder, qué guapo que colaborar con alguien, sobre todo con alguien que sabe más, que dices tú, lo que voy a, es que no me saco un proyecto, me saco un aprendizaje, que mucha gente, eso no lo ve como algo, es que es lo más que te llevas. Sí, sí, porque el conocimiento al final, es lo que cuando, te permite ejecutar, de forma correcta, y ahí es donde está el resultado, sí, sí, al margen del, el soporte, la comunidad, y todo esto, tú, Luis, qué es lo que más valoras, positivamente, de tu experiencia, en Toriase. A ver, las clases individuales, que quieras que no, es media hora larga, con los profesores, porque siempre es la larga, y el trabajo ese, y sobre todo las tareas, tienes que hacer esto, esto y esto, para que te vaya, no sé, ir ya al turrón. Yo, por ejemplo, siempre tenía las clases preparadas, no iba a la clase sin, hola, qué tal, no, yo iba, quiero ver esto, esto, esto y esto. Eso es súper importante, Y muchas veces me decías, Luis, no va a dar tiempo a todo, porque con estas dos, vamos a tener, y dice, pero para esas dos, te recomiendo esto, lo más importante, lo dábamos ahí, súper bien y tal, y eso me permitía, pues espaciar un poquito más, las sesiones, porque tenía mucha tarea por hacer. Claro, 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 nada, si al final coincidís casi siempre, en esto, en el valor de las individuales, creo que eso, os flipa mucho, y creo que es el alma, o el corazón de la mentoría, el que el mentor realmente, se involucre con tu proyecto, y te diga, no vayas por aquí, que yo ya sé, que esto no va a funcionar, vete por allá, y por allá, exactamente, pon tiempo aquí, 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 y priorizarlo de esta forma. que coincidió que Jesús estuvo de baja por paternidad, que me quedaba una con Jesús, acababa la mentoría, la hice con Sergio, esa, y fue tan productiva, que la de Edín, se lo dije a Edín luego, en el bar, la de Edín la cambié con Sergio, porque Edín, es más para perfiles, más, ¿cómo decirlo? más, enfocados a empresarial, a organización. Exacto. No tan al nichero, como... Claro, es que Sergio está metido en el barro, Sergio, es que, lo decimos a día de hoy, el alumno, ha superado al maestro, a día de hoy, Sergio está más metido, mucho más metido que yo, en el barro de los nichos, y nos habéis hablado maravillas de él. Yo la clase esa, que tú ves la home, de mi web, antes, pre-Sergio, y post-Sergio, y cambia. Es otra web diferente. Con nada que hizo. No, si nos habéis hablado maravillas de él, y de hecho, este año, por eso, le hemos puesto como el mentor principal, porque, ya te digo, a día de hoy, él está en más de 6K al mes, y que es una máquina, insaciable, de aprender y de hacer. O sea, Sergio se despierta pensando en nichos, se acuesta pensando en nichos. Ese es mi ejemplo. Quiero decir, eso es lo que yo quiero. No estar todo el día, pero sí que es cierto, voy por la calle, y sobre todo con la arranca en red, ¿no? Digo, joder, este sector, este otro sector, y tal, mi cabeza a veces no para, pero claro, tengo que parar, validar, decir, bueno, pues esto para junio. Claro, sí, sí. No ponerme, venga, voy a comprar dominios, que muchas veces lo hago, voy a comprar el dominio, por forjarte un poco, a veces. Sí, sí, todo lo hemos hecho, todo lo hemos hecho. Nada, tío, pues muy interesante, Luis, tío, tu experiencia, creo que es muy motivadora, para mucha gente, pero al final tú eres un tío normal y corriente, un tío que le ha echado un par, y ha puesto el trabajo, y que no te has rendido, cuando todavía no estabas viendo resultados, era como que actuabas un poco por fe, ¿no? Por decir, bueno, esta gente me dice que esto va a funcionar en algún momento, o vamos a seguir, y me dice que la barrera era AdSense, y así fue. Yo, me preguntaste antes, ¿cuánto generaba durante mentoría? Durante mentoría, cero, cero. Durante los nueve meses, ¿no? Es que de hecho te aprobaron la web, creo, y ha terminado la mentoría, o a punto de terminar, si no me equivoco. Ya ha acabado, o sea, y gracias a que habilitaron el botón a algunas cuentas, yo me enteré por el grupo de Telegram, y corriendo desde el móvil, lo hice, estaba trabajando, y solo tenía el móvil, digo, ¿el correo? ¿Dónde está el correo? Cambié todo, pues lo mandé. Al día siguiente la web ha acertado, y lo hice con otra que tengo, que esa da, bueno, pues da 40 euros al mes, pero bueno, ahí están, buenos son, y me la aceptaron, y Sergio, que tenía aquella contacto con él, hostia, y aquí te escribí, digo, que está aceptada, que está aceptada, y fue como, digo, madre mía, digo, qué razón tenía. Sí, tal cual. O sea, a ver, también cuando ves la pasta, realmente, joder, al final, uno lo necesita también, el estímulo positivo, ¿no? para tener una recompensa, de que todo el trabajo que estás haciendo, hay un fruto, ¿no? Es el premio, y también te quita un poco la presión, a la ansiedad, de conseguir resultados. Exacto, pero al final aquí entras para obtener un resultado, ¿no? Entras para aprender, pero aprendes para obtener ese resultado, eso, aquí venimos a hacer pastas. Sí, tal cual. Aprender está muy bien, que luego, oye, pero el resultado final es, obtener ganancias, y a mí, en mi caso, pues han tardado, pues como igual a muchos compañeros, mucho, y a mí, pues me ha empezado a generar en febrero, cuando acabo la mentoría, la mentoría la acabo en enero, mitad de enero, pues un mes después. Eres el ejemplo vivo, eso, de que yo cuando hablo con alguien por teléfono, le digo, no te puedo garantizar resultados, porque hay factores externos que no dependen de mí, que te aprueben en AdSense, que Google haga un update, que salga un competidor nuevo, que no sé qué, o sea, puede pasar mil cosas, entonces no podemos garantizarlo, lo que sí podemos garantizar es que nuestro método funciona, cuando lo aplicas, de forma perseverante, y curras, y pones todo el trabajo encima de la mesa. Tienes que ser el compromiso contigo mismo, si entras aquí, es para estar comprometido contigo mismo. Eso es. Pues brutal, Luis, tío, tu experiencia, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí, se ha hecho muy breve, pero bueno, hemos podido repasar un poco tu trayectoria, tu experiencia, tus resultados, que era un poquito lo que yo creo que más molaba, así que nada, por mi parte, por mi parte ya está Luis, agradecerte por tu tiempo, pues sé que esto te saca un poco de la zona de confort, pero bueno, es bonito que lo compartas también, no solo por nuestro marketing, que al final esto es una acción de marketing, lógicamente, sino también porque creo que hay gente que de verdad te va a ver, y le vas a motivar mucho, y creo que eso está muy guay. A mí me motivó Oscar, Seofune, me motivó mucho su experiencia, que yo hablé con él antes de entrar en mentoría, y espero yo a otras personas que están en esta situación dudando y tal, si tienen la plena convicción de que van a trabajar, de que van a ponerse todos los días, y ponerse es ponerse, no ponerse delante del ordenador, yo creo que los resultados pueden llegar. ¿Qué resultados? No lo sé, yo en mi caso creo que ha sido también un factor suerte, haber encontrado el nicho, que aquel día buscando el nicho aluciné contigo, y también aprendí mucho ese día, sobre todo de buscar nichos, y yo creo que si ponen eso... O sea, ese nicho lo sacamos en una individual, Luis, que ya no me acordaba. Lo sacamos en la individual, primero a Jesús, tú y yo, después yo estaba hablando con Jesús, mirando... Ah, sí, 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 es verdad. El de 10.000 dominios saqué. Y yo en paralelo iba mirando ahí en segundo plano, sí, sí, es verdad. El de 10.000 dominios saqué la web de 40 euros, o sea que, el método Google que está bien para buscar 3, 4, para foear un poco, pero luego la búsqueda igual va por otro lado. Este año lo plantearemos un poco diferente, sí, sí. Entonces la búsqueda yo creo que va por otro lado, que es como yo lo hago ahora, yo no hago el método Google, yo miro en SendRush, me pongo y miro cositas, o con DinoRand, empiezo con una palabra, siempre uso un par de herramientas, y busco así. Pero es que ahora como tengo tanto lío, no busco. Porque yo hasta que no termino una cosa, no me pongo con otra, porque si no... Sí, no, hay que tienes proyectos entre manos, que vale la pena escalar, tampoco te hace falta ahora crear muchas más webs. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar muy bien esas webs, y levantar el tráfico. pero me voy a buscar nichos, ¿eh? Es adictivo, es adictivo. hoy viene mi cuñada a casa, que quiere aprender un poquito, por si entra en mentoría, que todavía lo tiene en mente, eh, buscaremos un nicho, para que haga ella. Ah, te vas a poner tú a hacerla. Mentorízala, mentorízala. Bueno, estoy yo mismo para enseñar, ¿no? Pero lo poquito que puedo enseñarles, sí que lo haré. Muy bien, tío. Me gustaría que entrara, y adquiere ese compromiso, pero le tiene que gustar. Sí, está claro, está claro, es una decisión personal. Vale, tío Luis, pues nada, pues lo dejamos aquí, gracias por tu tiempo, tío, y nada, estamos ahí hablando, espero que le haya gustado mucho a la gente. Yo también lo espero, o sea que, que se ven ganas de entrar y se ven identificados, pues oye, el tiempo es de ellos, si lo amortizan, y siguen la línea, pues puede que obtengan resultados, con alta probabilidad. Muy bien, pues nada, lo dejamos ahí, un saludo a todos y a todas. ¡Hasta luego! ¡Chao! Muy buenas, Javi, ¿qué tal tío? Bienvenido al canal. Muy bueno, Dani, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí. ¿Todo bien, tío? Con actos de reuniones como siempre, pero bueno, aquí un buquecillo. Muy bien, si quieres, Javi, lo primero, un poquito para que la gente te conozca, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál era tu background antes de mentoría? Bueno, yo realmente, ahora mismo, me estoy enfocado 100% en SEO, ¿vale? En tema SEO, llevo ya los últimos años casi enfocado en este tema, los últimos siete, por así decirlo, pero bueno, la verdad es que el background que tengo es bastante amplio, yo empecé, me voy a remontar, yo soy un poco un dinosaurio de internet, ¿no? En este sentido, porque yo empecé realmente con siete años, por la primera comunión, me han regalado mis padres un master, de estos de cassette, venía con el Rambo 3, me acuerdo de un juego que me habían dejado, y dos manuales, uno en alemán, que no hice ni puñetero caso, porque me enteraba, y otro en inglés, que me costaba un poilín, pero bueno, empecé un poco a trabajar con él, ¿no? Entonces me acabé el Rambo en una semana, y luego cogí el libro, empecé a ver, empecé a programar con siete años, y bueno, desde ahí fui haciendo, tocando un poquito todos los palos de la informatía, empecé programando, hice un juego ya con nueve años, luego empecé, me dediqué un poquito al tema de hacking, de diseño 3D, luego estuve en una empresa programando durante seis años, estuve también haciendo instalación de reparación de sistemas informáticos, instalación de redes, sistemas de seguridad, empecé con el tema de programación web, porque yo, bueno, estaba metido en temas de deseo, de posicionamiento, luego si quieres, comentamos también, porque yo realmente con afiliación empecé en el 2004, con una prueba que salió fatal, porque no comparo a nadie, y bueno, y luego desde el 2014 aproximadamente, estuve en un blog de afiliación, de los más potentes de España, que bueno, poco a poco se fue dejando morir el proyecto, y el año pasado lo he dejado, y estoy ya por libre, por mi cuenta, enfocado 100% en el SEO. Dices, con nueve años programé un juego, así como si fuera algo... Bueno, a ver, tampoco un juego, de aquella era mucho, claro, tú eres más joven que yo, yo creo, ¿no? Pero de aquella se llevaban mucho las aventuras conversacionales, que se llamaban, que tú tenías que escribir, lo que querías hacer, o indicar por pantalla, tipo, no era la especie monquilla, nunca había que seleccionar una opción, que era dar, coger, etcétera, etcétera, sino que tú escribías lo que tenía que hacer el personaje, vale, entonces si incluía el verbo que tú ponías, y el objeto con el que tenías que interaccionar, se hacía algo, si no nada, entonces bueno, era bastante fácil programarlo, hostia, pero bueno, era, yo siempre fui muy curioso, entonces es también un poquito lo que, lo que me facilita muchas veces, pues, pues aprender, empaparme, me gusta mucho bajar el barro, y empaparme de algo hasta que lo controlo, no vamos a decir que lo domine, pero sí que lo controlo, y me gusta meterme. Muy guapo, ya se pequeñito empecé así, y por eso yo creo que también he tocado tantos palos. Claro, claro, si no, no, el súper técnico, yo también pienso que la programación, tío, se habría de enseñar en las escuelas a los niños, porque creo que te amuebla la cabeza de una forma, tremenda. Yo creo que tenía asignaturas que yo creo que no aportan nada, y realmente es que vamos orientados ahí, aunque el otro día el CEO de NVIDIA decía que nos olvidásemos de meter programación, de aprender programación, porque ya no va a ser la inteligencia artificial, pero al final por detrás siempre tiene que haber alguien que lo nutre. Es que el saber programar te ayuda a resolver problemas, al final es crear algoritmos que generen soluciones, y es como un puzzle, y yo además creo que tiene un componente creativo muy bueno, ¿no? O sea que... Sí, igual que das lógica, ¿no? En filosofía, pues yo creo que programación sería un poquito más orientado y más acertado en ese sentido. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, siempre a remora de la tecnología, siempre vamos unos cuantos años por detrás. Muy bien. En normativa, en implementación y demás, pero bueno. Sí, yo lo sé. Es lo que hay. Luego nos adentraremos en tu experiencia en mentoría, en qué punto estabas, en qué punto llegaste y demás, pero antes te quiero preguntar un poco en relación a este perfil así tan técnico que tienes, vienes de la informática, yo también, yo creo que eso te ayuda en cierta manera a la hora de crear webs. ¿Hasta qué punto crees que el tener un background así más técnico o de programación te puede ayudar con los nichos? ¿Crees que es necesario? ¿Crees que no? Yo personalmente creo que no, por ejemplo, pero sí creo que te puede dar cierta ventaja. Claro, no, obviamente te da alas, ¿no? Es decir, tú realmente cuanto más técnico tengas, más aprendizaje y más rodaje técnico tengas, pues los desafíos que se presentan son más fáciles de solucionar. Pero bueno, yo realmente no creo que sea necesario un perfil técnico. De hecho, hay mucha gente que tiene nichos de éxito. En el negocio en el que estuve yo antes, durante estos nueve años, la persona que lo montó de informática sabía lo justo. De hecho, salí de la empresa y no sabía copiar una celda de Excel. O sea, ese es el nivel, ¿no? Y el tío es millonario. Bueno, millonario. Sí, sí. Y ahora pasa nada más tarde. Ahora no pasa nada. Entonces, creo que no es necesario. Hay que tener, por un lado, un poco de suerte y al final, por otro lado, se trata un poquito de querer empaparte, de saber delegar. Por ejemplo, ese es uno de mis puntos débiles. Yo, me cuesta en ese sentido. Y, y bueno, al final, yo creo que hoy por hoy, con la cantidad de cursos que hay, con teniendo, joder, yo cuando empecé con informática, lo de internet era una utopía, no existía. Entonces, te empapabas de libros que cogías, te ibas a una biblioteca, experimentabas, cacharreabas. Yo siempre, es un consejo que doy, no tengas miedo a romper nada, lo rehaces o guardas una copia de su computador, que copias de seguridad, lo remontas y ya está, ¿no? Se trata de probar, de cacharrear y de intentarlo. Y yo realmente... En general, sí, pero hay excepciones, ¿no? Haciendo SEO para clientes, como que... No, obviamente no se puede jugar, con el pan no se juega, ¿no? Los experimentos con gaseos a siempre. Pero bueno, que hoy por hoy te comentas un servidor, con un domínio, que cuesta 10, 15 euros al mes. Total. Explotarlo, o local incluso, Si quieres tenerlo publicado, para ver cómo reacciona Google y demás, hoy por hoy yo creo que la inversión es mínima. Sí. Entonces, realmente yo creo que no, que no hace falta un perfil técnico, ayuda mucho, pero bueno, cualquiera hoy por hoy puede, puede montar un negocio y puede ser un negocio de éxito. ¿En qué momento descubriste el SEO o con qué persona fue, a quién empezaste a seguir al principio? Yo realmente, la primera web la monté en el 97, pues digo que soy un dinosaurio ya en internet. Ya es tú. Cuando empezaban en la sociedad, de aquella noche no había ni ADSL, se empezaban a implementarse aquí en España. Y bueno, fue unos... O sea, era el ruido ese de... Y como entras en una llamada, tu madre cogía el teléfono, se te cortaba el conexión y mandaba todo el trabajo. Yo lo he vivido también, soy joven, pero lo he vivido. Entonces, bueno, era en ese momento, bueno, ayudé a un colega a montar un foro de diseño 3D, se convirtió con los años en un foro bastante grande, de habla hispana. Y bueno, a partir de ahí, ¿qué pasa? Yo ahí no sabía programar, lo montábamos, había PHP, que era el típico sistema de foros que había para aquel entonces. Pero bueno, sí que empezaban a surgir otros foros que eran competencia y entonces siempre estamos mirando ahí un poquito sin comprender todavía que aquello se llamaba SEO con el paso del tiempo porque tampoco había tanta competencia como de buscadores ahora mismo ni de blog, así decirlo. Y bueno, yo ya empecé, empecé un poquito por ahí, ¿no? En plan autodidacta, ¿no? En plan autodidacta completamente. Y luego con el paso de los años, cuando empezó la afiliación aquí en España, que entró fuerte, por así decirlo, con eBay, yo sabía que en eBay en Estados Unidos ya en el 2001, 2002, tenía un sistema de afiliación bastante potente. Cuando entré aquí en España, yo en el 2004 monté una web muy sencillita que se dedicaba, pues había unas, no sé si te acuerdas, eran como unos móviles, pero le llamaban iPad, eran PDAs, realmente no tenían sistemas de telefonía ni nada. Era una pantalla pequeñita, táctil, en la cual tenías un Windows muy pequeñito, muy chiquitín, que tenía pues bloques de notas, tenía algunos modelos, incluso puedes leer códigos de barras, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí se vendían muy bien. ¿Qué pasa? Que no se vendían. Y aquí costaba una pasta, en Estados Unidos los que eran recondicionados, que ya realmente pasaban por fábrica, no es como ahora que hay empresas externas, que se quedaban a restaurarlos. Pues aquella fábrica se los mandaban directamente y tú en Estados Unidos los sacabas por 200, 300 euros, cuando en España el mismo modelo te costaba cerca de 2.000, 1.500. Entonces dije, joder, pues la afiliación puede encajar no en este sentido. Y monté una web y ¿qué pasa? Que perdí 1.000 pavos, de aquí ya las webs eran caras, los servidores eran caros, no es como ahora. Y ¿qué pasa? Que es que no compraba a nadie. Realmente la instalación, el uso de ADSL, de internet, por aquí entonces era residual, yo creo que no la tenía ni un 20% de la población y ya no hablemos del hecho de dejar los datos de tu tarjeta de crédito hacer un pago online cuando todavía no se estiraba. Entonces bueno, la que fue abierta 8 meses tuve dos ventas, no me generaba ingresos y la cerré. No me olvidé de afiliación, estúpida, que ya me dediqué a la programación completamente hasta el año 2011, que fue cuando vi que, bueno, un chico que había estudiado conmigo, un compañero, había montado blog de chollos, en este caso, que es donde he estado trabajando los últimos 9 años. O sea, tú en la parte de afiliación no te volcaste tanto en lo que es lo típico Amazon afiliados o algo así, sino que trabajaste la parte de cupones, descuentos y esto. No, realmente empezamos con afiliación con Amazon, Amazon ebay, eran los principales, estaba también Zalando de aquella, ByVip, que era una plataforma de Amazon de descuentos, de cupones, eran compras grupales, que más había, bueno, estaba también lo que era Rakuten, que ahora es una plataforma de vídeo, pero empezó como un marketplace. Y bueno, había una serie de empresas que trabajaban en afiliación, pero todo irrumpió realmente en España cuando entró Amazon. Sí, bueno, fue un poco el que abrió el pastel, por así decirlo. Y luego, bueno, ¿qué pasa? Nosotros realmente empezamos con esto, él empezó en el 2011, en el 2012, más o menos, yo le vi el negocio en internet, en Facebook, y cuando lo vi, dije, joder, este tío está en el momento adecuado para reventarlo. Y aparte, como era un sector que podía atacar a cualquier tipo de producto, la potencialidad era bestia, no es como dedicarte a vender microondas o cafeteras de cápsulas, que es lo típico que pasó después, años más tarde. Entonces, bueno, yo lo vi. Bueno, la época dorada también de cara a posicionar en Google, porque yo incluso que llegué más tarde, yo cuando empecé a darle duro fue, no sé, 2017, 2018. Recuerdo que en aquellos años posicionar cosas transaccionales en Google era pan comido. En 2012, ni me quiero imaginar, o sea, que era una época que se podía ganar muchísima, muchísima paz. Pues 2012, mira, yo de aquella, ahora es impensable no hacerlo, pero yo de aquella como manejaba un montón de blogs y de foros, pues lo que hice básicamente fue meterle un chorretón de enlaces ocultos, además, ni siquiera se mostraba en la página web, y prácticamente triplicó las visitas de un año para otro. Empecé a subir, a subir, a subir, y se disparó. Hoy por hoy es una técnica que es impensable, que no puedes llevar a cabo, pero bueno, ya que ya funcionaba, es ahí mil cosas más, pero son impensables, y bueno, el negocio fue bastante bien. Claro, nos adelantamos ahí un poquito a la época boom, que empezó en el 2014, 2015, que fue cuando apareció casi todos los grandes, no los grandes seos, sino los más reconocidos, que ahora, Di Romero, bueno, todo el panorama. Romo, Chuizo, todo, sí, sí. Entonces, bueno, ¿y qué pasa? Nos vino viendo durante una temporada que hubiese ese boom porque empezaron a nacer webs afines o similes a la nuestra, pero luego ya se reventó el pastel de tal manera que bueno, pues lo que está pasando ahora no están cayendo todas las webs de nicho que no están bien trabajadas o están sobreviviendo a las más grandes, las que mejor lo hacen y bueno, hay que ir adaptándose. Entonces, bueno, yo poco a poco he ido bajando un poco el tema de la afiliación y me he centrado un poquito más en el tema de venta de leads. Muy bien, sí, luego lo profundizaremos que yo creo que en eso tu caso es espectacular. Te quería preguntar antes de entrar de lleno en la experiencia en mentoría, Javi, tú a día de hoy estás bastante enfocado a lo que es clientes, SEO para clientes y demás. ¿Qué te llama la atención de los nichos? ¿Por qué entraste en mentoría SEO? O sea, ¿qué le ves a los nichos que no tenga los clientes? ¿Ventajas, desventajas? ¿Cómo lo ves? Yo realmente el tema de los nichos me gusta, siempre me gustó, como soy curioso como te comentaba antes, pues siempre me gustó probar diferentes soluciones, diferentes, aparte como muchos de mis clientes antes eran de e-commerce principalmente, sí que me ayuda mucho a orientar luego sus modelos de negocio. Me permite conocer un poco el sector, sectores que son nuevos para mí que desconozco. Puedo jugar con los nichos para ver cómo responde el público ante ciertas campañas, ante ciertas estructuras que planteas y luego aplicarlo al cliente final. Vale, qué bueno. Yo realmente entré un poco por ahí. Luego cuando empezó el tema de la afiliación aquí en España, pues algunos nichos los enfoqué directamente en la afiliación aprovechando que ya los había desarrollado y están captando tráfico y bueno, con el paso del tiempo realmente yo me di cuenta de que me iba más hacia la parte de venta leads, era la que más pasta me dejaba, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que el tema de la afiliación eso, me ayudó por un lado a enfocar un poquito más los nichos que por un lado iba abandonando, eran webs que al final yo no pensaba trabajar simplemente para adquirir ese expertise, ese conocimiento de mercado y bueno, al final los he ido dejando ahí, he enfocado hacia los clientes todo el conocimiento que tengo. Vale, o sea, te han servido un poco como campo de prueba, ¿no? Exacto, como campo de prueba y una de las partes que me faltaba por tocar era el tema de AdSense y lo había probado muy tímidamente pero bueno, al final era muy residual entonces quería empaparme un poquito cuando entré en mentoría en ese sentido fue de hecho lo que me motivó a hacerlo, ¿no? Y bueno, entramos luego en detalle en este tema si quieres porque como sabes todavía no me aprobaron ninguna web, tampoco tuve mucho tiempo para poder desarrollarlas en ese momento pero bueno. ¿Qué me aportan los clientes? Me preguntabas las webs de clientes a mí me llama el tema del desafío el desafío de que al final cuando tienes un sector que no es competido es muy fácil posicionar pero como mi naturaleza curiosa es, vale, ¿por qué no está funcionando esta web? ¿Qué le pasa a este cliente que tiene un portal que a priori o igual visualmente es súper atractivo luego empiezas a mirar a poner en profundidad el tema técnico el enlazado interno las palabras clave que está atacando etcétera, etcétera, bueno, todo lo que supone el trabajo de SEO y ves que realmente pues hay proyectos que realmente a la primera ves que creo que está fallando y otros que realmente pues te supone ese desafío de decir, joder, este tío tiene una web cojonuda ¿por qué no? ¿por qué? Y eso es lo que a mí me motiva a trabajar con ellos, ¿no? ¿Sueles detectar en las, perdona que te cambio un poco el rumbo de la pregunta pero con todos los updates que está habiendo últimamente que es un bombardeo de updates muy loco ¿tienes detectados un poco por el abanico de clientes que llevas qué cosas está penalizando más Google o ¿cuáles son esas claves que cuando tú ves un proyecto de un cliente que dices, joder, si parece que está todo bien ¿por qué? ¿por qué no ranquea? ¿ves patrones comunes que digas, mira? Yo, para mí, el último año sobre todo, bueno, hemos tenido épocas convulsas con Google ahí atrás, ¿no? Pero para mí este año, 2023 y este año 2024 y 2025 para mí yo creo que va a ser una puñetera locura. El tema de la erupción de la IA va a marcar un antes y un después en este sentido. Google va a estar metiendo cambios al algoritmo constantemente. Veremos hasta dónde llega porque también está perjudicando muchos negocios pero un patrón como tal no lo veo. Tengo clientes que tienen webs que son prácticamente idénticas sobre todo pasan, bueno, pues al tema de la afiliación, gente que hacía un abuso brutal de la afiliación la ha tirado muchísimo, ¿no? Pero realmente no ves un patrón como un denominador. Hay gente que tenía la misma autoridad de dominio, teniendo más o menos el mismo número de enlaces, la misma temática, una web ves que suben y otra web ves que baja. No tienen ningún... Hay veces que no lo entienden, incluso pienso que hay un cierto componente de aleatoriedad. A veces... Esto es como el sandbox de Google, ¿sabes? Es decir, tú creas una página web, lo mismo despega al mismo momento que la creas y que le mandas indexar. Te tarda en despegarte tres meses, seis meses, yo he tenido alguna web que ha estado dos años esperando ahí y de repente se ha disparado, ¿no? Yo dos no, pero sí que me ha pasado que año y largo y de repente empieza a repuntar para arriba. No es lo habitual, pero sí me ha pasado. Claro. Pues yo creo que en esto hay una parte que es similar. De hecho, pasa con algún cliente que tiene una web que tú ves la web, le das vueltas, trabajas y la web no sube y simplemente cambias el dominio. Sí, sí. Dependiendo de la web, si tienes una marca trabajada, ya es más complicado, ¿no? De eso. De vendérselo al cliente. Sí. Y que quiera tomar ese riesgo. Sí. Pero bueno, a veces puedes jugar un poquito con el dominio cambiándolo simplemente metiendo una palabra más en la estructura. Sí, pero para salir de una penalización o a veces incluso cuando nosotros había proyectos que no había forma que indexen y lo probamos todo, incluso link building, habíamos probado todo. Simplemente haciendo un redirect a un dominio nuevo para el día siguiente todo indexado. Exacto. No tiene ningún sentido. Sí, y que no es un dominio que a priori esté penalizado. No es penalización con Sony en ningún lado. Sí, no, dominio. Sí, hay una mano negra ahí que lo tiene. Son cosas misterios, misterios de Google. La última opción, ¿no? Como digo yo. Pero bueno, que funciona, ¿no? Muchas veces funciona. Sí, sí, sí. Pero funciona. Entonces, ya te digo, no hay ningún patrón. Tengo muchos clientes de muchos palos diferentes. Al principio eran muchos e-commerce, ahora tengo un poquito de todo y realmente es que no hay un patrón común. Sí que es cierto que, bueno, pero se lleva más un poco en la línea con lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Temas de dinero, de salud y similares, eso los está tirando para atrás y está dando autoridad de tenerla. Es lógico. Incluso me parece bien, Sí, sí, sí. Me parece lógico. Pero sí que no, hay sectores informativos de viaje, sobre todo de similares, que los está atacando de manera completamente aleatoria en base de experiencia. Sí, sí. Coincido bastante. Ok, pues nada, vamos a adentrarnos ahora sí un poquito más más ya en lo que ha sido la experiencia en mentoría, Javi. La pregunta por excelencia sería, ¿cuánto generabas con webs de nicho antes de estar en mentoría y en qué punto estás actualmente? Vale, a ver, yo como te comentaba, yo en webs de las webs que hice en mentoría, por desgracia, pues no he podido llegar en el tiempo que tenía. Mi plantel inicial era hacer unas 6-7 webs, más o menos, en ese periodo y al final he podido montar dos y medio, por así decirlo, y muy a largo plazo. Una no he terminado, la primera creo que la monté en marzo y ha empezado a arrancar en septiembre-octubre y la otra la empecé a montar en octubre y curiosamente es la que más pasta me ha dejado. ¿Qué pasa? No he trabajado, mi idea, como te comentaba antes, era entrar un poco en AdSense, que es la parte que me faltaba a mí por dominar, por controlar y bueno, hasta ahora no he podido probar ninguna, también por la misma falta de tiempo y por poder maquetar la web bien y a gusto. Entonces, ¿hacia dónde lo he orientado? Bueno, pues hablando contigo, Jesús, apostamos por un tema de venta de links en principio. Al final has tirado a lo tuyo, ¿no? A lo que ya dominaba y que tengo otras webs que están tirando por ahí y va muy bien, pero realmente con el tráfico que tenía está este que he montado del sector, vamos a decir, inmobiliario o construcción y bueno, y ha tirado, me ha sorprendido porque ha tirado muy bien, estamos hablando ya de cuatro cifras, cinco cifras y bueno, tira muy bien para la cantidad de tráfico que tiene, estamos hablando de un portal que tengo octubre y noviembre cuando lo lancé y entre diciembre y enero ya estaba generando pasta, estaba generando mucha pasta con apenas seis clics al día, los días que había seis. La gente ahora está ahí con cuatro cifras, cinco cifras, ¿qué quiere decir? Mensual, en total. Si vamos a hablar de mensual podemos estar hablando igual de entre ocho a diez mil, depende un poquito del mes. Entre ocho y diez mil al mes, al mes con una web que apenas tiene un mes de recorrido básicamente. Una web que en un mes o dos meses se te puso en ocho y diez mil al mes con solo seis clics diarios. Es que yo sé que esto le va a explotar la cabeza a toda la audiencia. Eso ha sido completamente suerte, yo digo, porque sí que es un sector que tenía ganas de atacar hace tiempo. Yo, durante mi, aquí os voy a dar un tip también en ese sentido, yo durante mi vida mientras me he dedicado a las webs de nicho y a venta de leads, al principio me he batallado, he peleado mucho con webs que la venta de leads o la afiliación y el porcentaje de comisión que te dejaba era muy bajito y al final esa es lo que ataca a todo el mundo y al final llegas a la conclusión de que la pasta está en otro lado. Tú al final si vendes un producto de un coste de un ticket superior, obviamente el lead o la comisión va en proporción. Entonces lo que he hecho básicamente ha sido dejar los tres o cuatro que mejor no funcionaban con productos, pues bueno, del rango de hablemos de mil, dos mil euros de tope, no de ticket, a pasarme ya productos pues estamos hablando de varios cientos de miles de euros. Claro, claro, es lo que tú dices, en el sector inmobiliario hay mucha pasta. Sí, incluso en otros sectores que también se llevan servicios y productos y nadie ataca porque son sectores mayoritarios realmente, pues esto al final con un lead o con una venta de un producto de un medio millón de euros ya has cubierto prácticamente lo que te hace que te genera una web en todo. total, una web de afiliación que vendas pues en gafas de realidad virtual o cafetera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que va un poco por ahí, está muy poco atacado en ese sentido, está poco explotado y ahí hay cancha y es donde todavía la gente no se está metiendo. Está complicado ya a nivel de afiliación porque la afiliación hay que trabajarla muy muy bien y requiere mucho más esfuerzo que hace 3-4 años pero el tema sí que está muy bien. Entonces ya te digo, tenía esa experiencia y está más sorprendido para mí en el sentido que realmente una web de este estilo que son tickets altos ya suelen generar dinero más largo plazo y esto realmente ha sido la entrada y el mes siguiente tú ya dominabas el tema de los leads te dices que hubo un punto de suerte yo no creo del todo en la suerte sí que creo que has de estar en el momento indicado pero también es verdad que has de llegar con la experiencia adecuada tú ya sabías cómo funcionaba el tema de los leads te olfateabas que oye no pues mira la pasta está aquí y al final la pruebas y mira pues a veces te funciona y a veces no a eso le podemos llamar suerte pero... Sí, hombre tienes expertas no, no me refiero más a suerte porque realmente la web yo la hago esa web en concreto ese proyecto en concreto tal como está montado no me intusionaba mucho cómo está maquetado y cómo está enfocado sí, sí he hecho que una parte de blog una parte muy informativa que ni siquiera está activa ok es que me faltan muchas partes por trabajar pero sí que ha sido suerte en el sentido que bueno que realmente con el poquito tráfico que tiene sí que tengo luego la parte de venta leads que la tengo controlada pero con ese poquito tráfico yo pensé que iba a costar más convertir estos leads sí, sí me ha sorprendido que no ha sido así es brutal sí, sí es un sector que tampoco te acaba antes entonces tampoco lo comino no sé si es normal o no es normal ahora lo veremos porque la web lleva tres meses en activo prácticamente igual este año será realmente el año de prueba claro es brutal o sea que una web de esas cifras 8.000 10.000 al mes con 6 clics al día en tan poco tiempo se sale totalmente de lo normal y es una locura ¿qué tipo de web era? que igual la gente se está preguntando ¿era una web tipo Rank and Rent? ¿era un directorio geolocalizado? ¿cómo encaraste la web? en principio es un poco orientado a Rank and Rent lo que pasa es que yo el Rank and Rent como tal no lo uso nunca yo creo que es un modelo que requiere bastante más seguimiento y luego aparte el Rank and Rent para mí tiene el inconveniente de que depende a quién delegues la web a quién se lo utilices o a quién tengas el convenio en ese momento la web puede prosperar o te la pueden inflar a negativos si es una empresa que más o menos responde y hace un buen uso de la web vale que igual la pervierten modificándola o lo que sea ahí se tendría que llegar a un acuerdo de oye te cedo el tráfico pero no toques la web sí y te pasa muchas veces yo ahora mismo me pido más sobre todo con el contrato iniciando que yo cuando hago esos acuerdos que en el momento en el que veo que algo no funciona el contrato se rompe o se detiene es decir si yo al final te estoy ofreciendo una web después de pintores pintores en Madrid tu contrato con dos empresas o la voy a alquilar esas dos empresas y resulta que ninguna está dando presupuestos a clientes o lo están haciendo chapuzas en casa etcétera la web al final va a coger ya no porque te la reseñas en Google si quieres pero es que hoy por hoy hay mil plataformas en las cuales los usuarios te pueden poner a parir o te pueden reventar el mercado hacia arriba diciendo que eres cojonudo entonces para mí eso no tiene mucho sentido porque te arriesgas mucho a invertir tiempo y trabajo en posicionar un blog o un nicho para hacer rank and rent entonces yo el control lo llevo yo quiero saber qué es lo que está pasando por detrás y hago un seguimiento completo del cliente entonces yo lo que hago es capto el lead hablo con el cliente tengo acuerdos con diferentes empresas y soy yo el que le pasa a la empresa que considero que es oportuna en base a la experiencia del contrato que he firmado con ellos tú te encargas del proceso completo comercial no es solo un trabajo de SEO también es un trabajo de venta por así decir exacto de seguimiento es decir yo no cierro la venta cuando el cliente llega a un acuerdo con el proveedor en este caso pues yo no cierro ahí mi seguimiento espero a que ejecuten cuando ya tiene cliente el producto final y todo el proyecto está finalizado le vuelvo a hacer un seguimiento ¿por qué? porque me ha pasado mucho sobre todo al principio pues que al final estableces una relación comercial con un proveedor con una empresa y bueno muchos te decían que no no es que al final el cliente es hecho para atrás hablabas con el cliente no no yo ya estoy ya tengo el producto en casa y claro se estaban ahorrando un porcentaje de misión brutal al final al final ¿qué hago? pues lo brindo eso no te quita que al final siempre hay que irse que quieras cackear como todo en esta vida pero bueno tampoco les interesa pirulearte porque si al final les estás mandando clientes creo que es un win-win sí lo que pasa es bueno eso es más fácil mantenerlo cuando el proyecto ya está un poquito más elaborado y ya tienes un flujo de clientes o de leads en el momento pues como este proyecto que realmente generas pocos leads pero bueno curiosamente casi la mayor parte convierte a diferencia de lo que pensaba hay otros proyectos que no que realmente tú pasas leads igual del 10% o el 20% es lo que convierte realmente no estás pasando leads cualificados aunque de entrada parezca que sí el cliente también te puede decir es que me has mandado 100 clientes y suele convertir 5 o 10 que muchas veces no es culpa tuya muchas veces es culpa pues de las condiciones que tienen de los plazos de entrega etcétera etcétera pero bueno ahí es un poquito equilibrar un poco la balanza y bueno ir puliéndolo pero el tema es hacer el seguimiento completo primero para que no te den gato por libre y segundo porque ese seguimiento te permite tener una gran variedad más precisa de cuál es el proceso que lleva el cliente qué proveedor está funcionando mejor y luego que diferentes proveedores en este caso pues ves un producto a nivel nacional y bueno tener diferentes propiedades dentro de una misma provincia por ejemplo te permite también elegir en un momento determinado con cuál tienes un mejor acuerdo claro por un mismo producto por una misma cantidad de venta igual uno le estás quitando un 5 y otro le estás quitando un 20 y es una referencia sustancial que más o menos que tú entiendo que en ese proceso de vender tú vas a porcentaje llegas a un porcentaje de acuerdo con cada empresa o lo que sea más o menos qué porcentaje de comisión te llevas tú por cada venta que cierras y a cuánto dinero cuál es el promedio que tú te llevas más o menos hablando de que es un ticket tan elevado cuánto te llega a ti de cada lead que cierras depende un poquito mira ahí sabes qué pasa como esto realmente es reciente yo normalmente antes de montar un nicho de este estilo primero tanteo un poquito empresas con las que intento voy a intentar colaborar después y pasar a vender esos leads entonces como realmente no tengo todas las provincias de España digo es un producto nacional no las tengo todas cerradas hay sitios en los que tengo en la misma pues mira te hablo por ejemplo en Cataluña ahí los márgenes si no recuerdo mal van entre el 5 y el 20% ok vale que te ofrezca un 20 en este sector es la bomba es muchísimo estamos hablando que te puedes llevar entre 10.000 15.000 o 20.000 tranquilamente sí 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 estamos hablando de tickets de entre 30.000 más o menos aunque los hay un poquito más bajos pero entre 30.000 y hasta donde quieras llegar sí sí hasta donde quieras llegar 200 300 500 un millón entonces qué pasa que te ofrezca eso de entrada primero te hace desconfiar un poco sobre todo porque no son tickets tan altos al principio cuando empiezas en el sector luego realmente te da la idea de que realmente es una empresa potente porque está primero que ellos tienen un margen de beneficio brutal pero realmente si te ofrecen ese porcentaje es que la empresa tiene que trabajar bien por narices porque no se van a arriesgar a esa cantidad de ese porcentaje por pasarle un lead que ellos ni siquiera van a saber si es cualificado o no obviamente no te lo dan hasta que cierran completamente el proceso de compra pero bueno y luego hay otras localidades otras provincias en las cuales simplemente hago la venta de lead porque todavía no tengo cerrado un acuerdo o todavía no se creen que seamos capaces de suministrar tantos leads al cabo del año entonces ahí podemos estar hablando de tickets de leads de 50 a 100 euros más o menos por cliente vale yo lo que hago normalmente como pista es no cobrarles si no convierte es decir yo te vendo lead luego ya es problema tuyo y muchas veces como comentábamos antes pues no es que tú le pases el lead sino que tú le pasas el lead pero realmente por algún motivo de la empresa por bien por presupuesto por plazos de entrega lo que sea es más cosa de ellos que tuya que no conviertan pero el cliente ya lo tiene pero normalmente para intentar engancharlos y ver que realmente es un producto confiable pues yo solo les cobro cuando el cliente convierte pero bueno esto obliga también a lo que hablamos antes no hacer seguimiento completo desde que adaptas al cliente hasta que tú haces de intermediario los dejas que ellos se comuniquen y cierren el trato y luego tú compruebas que realmente el trato se ha cerrado y el cliente está satisfecho con el producto adquirido ok que también es importante porque también queda un fútbol de la empresa sí total total más o menos cuál es el porcentaje de cierre que has logrado con esta web de todos los leads que tienes de qué porcentaje cierras que es mucho más elevado de lo normal a mí cuando me lo dijiste me quedé flipando sí sí estamos hablando del primer mes de 10 leads que entraron cerró el 40% cerraste 4 y con esos 4 leads generaste cuánto y con esos fueron 8.000 más o menos y luego ya durante el mes de enero creo que entraron unos 7-8 y cerré 5 vale o sea que que bueno y con esos entre los dos más o menos no llegamos a los 20.000 pero casi y ahora tengo ahí pendientes unos que han entrado ahora en febrero y marzo que bueno estamos más o menos en el mismo rango estamos hablando casi del 50% brutal de conversión sorprendente sorprendente que para un ticket tan alto el porcentaje de cierre sea tan elevado claro pues te digo para mí ha sido no sé llamarle suerte pero sí ha sido desde luego asombroso en el sentido de que normalmente los ratios de conversión son muy inferiores ¿es debido al sector que en sí por lo que se convierte bastante o cuál es tu estrategia comercial yo creo que es un poco el que es un sector que está en moda sobre todo a partir de la desgracia que hemos tenido con el COVID que la gente se ha dado cuenta de ciertas cosas de ciertas carencias que tenía ciertas costumbres que teníamos y ha querido optar a tener una vida mejor o más más bueno deberán llevarla de otra manera tengo varios problemas en ese sentido y bueno se está abriendo mucho el amánico en ese sentido y bueno yo creo que la gente ya no espera en este caso pues como comentaba es un sector inmobiliario no voy a dar más pistas tampoco pero bueno la gente se está lanzando mucho a ese tipo de productos entonces no sé si es que realmente no hay información en el mercado que me consta que hay páginas web del mismo palo que la mía pero bueno realmente igual lo que no hay es el trabajo de venta en leads por detrás claro las empresas que ofrecen el servicio directamente a las que yo les vendo el lead hay webs buenas y hay webs que bueno que simplemente están ahí porque a nivel nacional destacan 4 o 5 luego ya si quieres ser algo específico en tu comunidad o en tu provincia yo creo que es el factor diferenciador en este caso porque a la hora de venderlo con el cliente o sea tú digamos hablas con el cliente para ver qué necesidades tiene un poco es como cualificar el lead luego lo derivas a la empresa que entiendo que te pasa una propuesta de presupuesto y tú esa propuesta de presupuesto se la vendes yo lo que le vendo es el contacto yo al cliente como dices tú lo cualifico vale le doy un pequeño formulario para ver cuáles son sus requisitos sus requerimientos lo llamo tengo una entrevista como ahí para profundizar un poquito más en todo eso hago un dossier y eso lo que hago es buscar entre todas las empresas con las que tengo acuerdo cuál es la más adecuada para llevar a cabo ese proyecto y sobre todo la más cercana porque estamos hablando de un producto que es caro y que cuanto más lejos sea el proveedor más caro y tú cuando hablas con el cliente te presentas como como la página que tengo como una página que tú eres un puente conector con empresas que se dedican a esto y que le vas a ayudar a recomendarle la mejor solución para él en otros sectores que realmente yo me presento y obligo a las empresas que colaboran conmigo a la que yo le vendo a que se presenten como parte de la empresa vale como parte de esa página depende un poquito del sector más que nada por temas de confianza en ese caso es un poquito claro a eso me refiero yo que el cliente es ya estamos hablando de mucha pasta porque tienen que confiar en ti sabes o sea tú quién eres yo al final me vendo como lo que soy no en este caso en este caso soy un intermediario y bueno la gente lo encaja bien y bueno yo le paso ese dosier a la empresa que considero que es más adecuada para desarrollar ese trabajo y a partir de ahí ese cliente que habla con él luego yo voy haciendo el seguimiento en base a lo que le han dicho y luego la empresa me devuelve a mi dosier más o menos si el cliente acepta el presupuesto de cuánto tiempo va a durar la ejecución y yo hago el seguimiento más a ese plazo ok 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 nada es brutal tío es brutal son unas cifras alucinantes la verdad y de hecho antes fuera de cámara me decías Dani es que mi problema es que no me cuesta delegar no no porque realmente yo veo esta web y digo si con 6 clics al día te estaba dando esta pasta a la que la trabajaras la remaquetaras como un portal de verdad empezaras a añadir más contenidos trabajar el blog hacer lead building tiene un potencial no no explotaría seguro que explotaría lo que pasa es que también te comentaba que yo soy más de bajar al barro es decir yo estoy seguro que tengo este proyecto y otros que podrían explotar pero me gusta no sé no tengo tampoco tanto precio por lo que es la pasta obviamente me gusta como le gusta a todo el mundo pero ahorita digo mi inquietud es aprender y trastear desde pequeñito que bueno yo el ordenador que te comentaba antes que me habían arreglado mis padres al mes lo había desmontado con destornilladores claro mi padre que me mata imagínate una familia súper humilde como la mía un ordenador que tenía que estar buena pasta para lo que era y lo ordenaba y descacharrado yo simplemente para entender cómo funcionaba pues ahora mismo sigo en esa misma dinámica me gusta pelearme sí los retos lo has dicho antes muy bien más que el dinero es el reto sí 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 poder solucionarlo o intentar solucionarlo sí sí lo entiendo y Javi este tipo de webs en las cuales tú captas leads para venderlos suelen ser webs donde tú antes nos hablabas de que intentas abarcar varias provincias de España entiendo que es una página web que no es como una web típica de run and run de pintoreshuelva.com sino que intentas abarcar a distintas ciudades en este caso por el proyecto por el tipo de producto que es intenta abarcar tanto comunidades como provincias como localidades exacto y aparece un producto que realmente todavía se está poniendo de moda y las búsquedas empiezan a crecer paulatinamente cada vez más atacando a más lo que pasa es que en este caso no he trabajado aparte de la estructura inicial no he intentado todavía atacar a más localidades como realmente casi todas las provincias casi todas las comunidades las tengo atacadas las tengo tocadas ahora lo que quiero es ver cómo responden en determinadas comunidades porque hay algunas que encuentras empresas decentes y potentes y en otras no entonces va a haber muchos casos en los que tengo que medir si realmente me compensa o la empresa le compensa o el cliente le compensa hacer un traslado de ese material o de ese producto desde una comunidad limítrofe o más lejana todavía y siempre abarcas así este tipo de proyectos atacando a varias ciudades o tienes otros proyectos más geolocalizados en una sola ciudad sí, sí tengo proyectos que van geolocalizados en una sola ciudad o una sola comunidad o a veces en un solo país pero sin entrar en geolocalización específica de localidad provincia por comunidad depende un poquito al final va todo un poquito orientado al tipo de producto que sea ya tengo que normalmente intento irme a tickets muy altos y las búsquedas que tenga a veces normalmente sobre todo con el tema de nichos la gente suele atacar a búsquedas que tienen un volumen postal y realmente hay veces que con volúmenes de búsqueda de 50, 100 hay más pasta que uno que tenga 10.000 o 100.000 búsquedas al mes sí, sí es un poco el discurso que estamos vendiendo ahora nosotros de solo que aplicaba nichos de AdSense en Estados Unidos que decimos si es que con muy pocas búsquedas a veces no es lo mismo pero va un poco en la línea de lo que dices de que a veces no es un tema de volumen sino también de como de rentable es ese tráfico aunque a veces con muy pocas visitas te puede dar tanta o más pasta sí, sí totalmente ok bueno guapísimo guapísimo todo esto por ir ya un poco cerrando Javi que son así entrevistillas de media hora más o menos yo me quedaría aquí una hora hablando pero bueno por ir acotándolo te diría un poco de tu valoración de Mentoría SEO qué es lo que más te ha gustado cómo has vivido la experiencia cómo lo valoras a ver yo realmente por mi perfil y por las circunstancias que he tenido mientras he asistido en este caso a Mentoría Treson que ha sido la mía por falta de tiempo principalmente así que la culpa ha sido prácticamente mía no he podido disfrutarlo o sacar la ventaja que querría yo principalmente entré por dominar AdSense por controlar AdSense que era un factor que se me escapaba más que nada porque nunca lo había probado y realmente era algo que tengo webs con tráfico sobre todo afiliación que estaban perdiendo y dije coño pues estas webs las puedo seguir monetizando antes de cerrarlas con AdSense yo creo y tenía bueno pues esto es el típico automático dije voy a preguntar a alguien que sepa que domine seguí a ti y bueno vosotros a ti y a Jesús los tenía controlados también los últimos años y bueno esta gente sabe entonces voy a ver qué me pueden enseñar entonces ¿qué pasa? pues por esa falta de tiempo no he podido tener ninguna web aprobada en tiempo la última me la han aprobado ayer casualmente entonces empecé a hacer las pruebas realmente ahora y bueno yo realmente lo que me he llevado ha sido sobre todo networking conocer gente para mí es muy importante gente incluso que no tiene experiencia que no tiene experiencia en SEO muchas veces en puntos de vista que tú como profesional en el sector pues no ni te planteas aunque sí es cierto que el trato de cliente te abre los ojos en muchos sentidos tener un trato tan cercano con esa gente y hacer un seguimiento pues por los canales de Telegram o bueno las tres o cuatro veces que nos hemos reunido que yo solo voy a sentir a una ese intercambio de opiniones de ideas de conocimientos para mí ha sido muy beneficioso que bueno que guay en cuanto a mentoría pues ya digo es que claro con mi perfil yo realmente por SEO no entré más o menos tenía controlado el tema si es cierto como así siempre te llevas algo nuevo siempre aprendes algo siempre se aprende algo pero bueno a mí me ha gustado en ese sentido y bueno no repito porque digo entré por lo que entré precisamente pero si fuese una persona que no que no lo tomó el tema yo lo que intentaría menos mal que no le has podido dedicar tiempo porque has sacado un nichazo que tiene un potencial brutal a día de hoy estás colaborando con Jesús en su agencia con Jesús en su agencia todo lo que se ha derivado incluso la poca dedicación que le has puesto imagínate sabes si eso que ese año yo me lo iba a tomar de vacaciones como mi naturaleza es así de complicarme en la vida y meterme en el barro pues ya he dejado el otro trabajo y me he metido aquí ya de cabeza bueno vale tío simplemente por las ideas por la sinergia que se crea ahí yo creo que vale la pena muy bien lo que habremos de hablar también que quedase un poco pendiente si quizás puedas formar parte de Mentoría 4 está un poco así no te quiero poner en un compromiso público pero que sería muy guay si pudieras trasladar toda esta parte de la gestión comercial de cerrar los leads a los alumnos yo creo que es algo que lo valoraría muchísimo porque muchas veces el SEO es muy bueno en lo suyo es muy bueno haciendo SEO pero el SEO no tiene ni idea de marketing de copy de cerrar ventas de gestión comercial y son habilidades paralelas pero que cuando se complementan con el SEO es brutal y ahí realmente es donde explotas te da un poco eso la experiencia lo mío ha sido mucho a base de ensayo de rock como te digo la primera web en 2004 fue un fiasco y he tenido tres por el medio que han sido más o menos lo mismo pero bueno sin todo lo que sea acortar o recortar ese ensayo y error pues yo creo que es es bueno muy bien me he encantado de aportarlo genial tío pues nada pues Javi ya lo concretaremos si se puede dar y nada tío agradecerte por tu tiempo que es que vas leadete con mil reuniones clientes historias 10 minutos prenderá la siguiente pues nada aprovecha te dejo ahí para que hagas un café lo que sea de verdad gracias por tu tiempo tío un placer y también me gustó muchísimo conocerte en persona en esa quedada creo que fue muy guay así que nada un gustazo espero que a toda la gente le haya gustado mucho y que tú hayas estado muy a gusto también igual Dani muchas gracias por todo y nada seguiremos en contacto hablando tenemos ahí un par de cosillas que tenemos que eso es eso es muy bien un abrazo tío chao 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 chao